de la vida de la santa madre teresa de jesús escrita por ella misma esta grabación de librivox está en el dominio público libro de la vida por santa teresa de jesús capítulo 21 prosigue y acaba este postre grado de oración dice lo que siente el alma que está en él de tornar a vivir en el mundo y de la luz que da el señor de los engaños de él tiene buena doctrina pues acabando en lo que iba digo que no amenestera aquí con sentimiento desta alma ya se le tiene dado sabe que con voluntad se entregó en sus manos y que no le puede engañar porque es sabidor de todo no es como acá que está toda la vida llena de engaños y dobleces cuando pensáis tenéis una voluntad ganada según lo que os muestra venís a entender que todo es mentira no hay ya quien viva en tanto tráfago en especial si hay algún poco de interés bienaventurada alma que la trae el señor a entender verdades oh qué estado este para los reyes cómo les valdría mucho más procurarlo que no gran señorío qué rectitud habría en el reino qué de males excusarían y habrían excusado aquí no se teme perder vida ni honra por amor de dios qué gran bien este para quien está más obligado a mirar la honra del señor que todos los que son menos pues han de ser los reyes a quien sigan por un punto de aumento en la fe y de haber dado luz en algo a los herejes perderían mil reinos y con razón otro ganar es un reino que no se acaba que con sólo una gota que gusta un alma de esta agua de él parece asco todo lo de acá pues cuando fuere estar engolfada en todo qué será oh señor si me diera desestado para decir a voces esto no me creyeran como hacen a muchos que lo saben decir de otra suerte que yo más al menos satisfaciérame yo paréceme que tuviera en poco la vida por dar a entender una sola verdad de éstas no sé después lo que hiciera que no hay que fiar de mí con ser la que soy me dan grandes ímpetus por decir esto a los que mandan que me deshacen de que no puedo más tórnome a vos señor mío a pediros remedio para todo y bien sabéis vos que muy de buena gana me desposearía yo de las mercedes que me habéis hecho con quedar en estado que no os ofendiese y las daría a los reyes porque sé que sería imposible consentir cosas que ahora se consienten ni dejar de haber grandísimos bienes oh dios mío dadles a entender a lo que están obligados pues los quisistes vos señalar en la tierra de manera que aun he oído decir hay señales en el cielo cuando lleváis alguno que cierto cuando pienso esto me hace devoción que queráis vos rey mío que hasta en esto entiendan os han de imitar en vida pues en alguna manera hay señal en el cielo como cuando moristes vos en su muerte mucho me atrevo rómpalo vuesa merced si mal le parece y créaselo diría mejor en presencia si pudiese o pensase me han de creer porque los encomiendo a dios mucho y querría me aprovechase todo lo hace aventurar la vida que deseo muchas veces estar sin ella y era por poco precio aventurar a ganar mucho porque no hay ya quien viva viendo por vista de ojos el gran engaño en que andamos y la ceguedad que traemos llegada un alma aquí no es solo deseos lo que tiene por dios su majestad le da fuerzas para ponerlos por obra no se le pone cosa delante en que piense le sirve a que no se abalance y no hace nada porque como digo ve claro que no es todo nada sino contentar a dios el trabajo es que no hay que se ofrezca a las que son de tan poco provecho como yo sed vos bien mío servido venga algún tiempo en que yo pueda pagar algún cornado de lo mucho que os debo ordenad vos señor como fuere de servido como esta vuestra sierva os sirva en algo mujeres eran otras y han hecho cosas heroicas por amor de vos yo no soy para más de hablar y así no queréis vos dios mío ponerme en obras todo se va en palabras y deseos cuando he de servir y aun para esto no tengo libertad porque por ventura faltará en todos fortaleced vos mi alma y disponedla primero bien de todos los bienes y jesús mío y ordenad luego modos como haga algo por vos que no haya quien sufra recibir tanto y no pagar nada cueste lo que costare señor no queráis que vaya delante de vos tan vacías las manos pues conforme a las obras se ha de dar el premio aquí está mi vida aquí está mi honra y mi voluntad todo os lo he dado vuestra soy disponed de mí conforme a la vuestra bien veo yo mi señor lo poco que puedo más llegada a vos subida en esta atalaya a donde se ven verdades no os apartando de mí todo lo podré que si os apartáis por poco que sea iré a donde estaba que era el infierno oh que es un alma que se ve aquí a ver de tornar a tratar con todos a mirar y ver esta farsa de esta vida tan mal concertada a gastar el tiempo en cumplir con el cuerpo durmiendo y comiendo todo la cansa no sabe cómo huir bese en cadena y presa entonces siente más verdaderamente el cautiverio que traemos con los cuerpos y la miseria de la vida conoce la razón que tenía san pablo de suplicar a dios de librarse de ella da voces con él pide a dios libertad como otras veces he dicho mas aquí es con gran ímpetu muchas veces que parece se quiere salir el alma del cuerpo a buscar esta libertad y a que no la sacan anda como vendida en tierra ajena y lo que más le fatiga es no hallar muchos que se quejen con ella y pidan esto sino lo más ordinario es desear vivir oh si no estuviésemos asidos a nada ni tuviésemos puesto nuestro contento en cosa de la tierra cómo la pena que nos daría vivir siempre sin él templaría el miedo de la muerte con el deseo de gozar de la vida verdadera considero algunas veces como una como yo por haberme el señor dado esta luz con tan tibia caridad y tan incierto el descanso verdadero por no haberlo merecido mis obras siento tanto verme en este destierro muchas veces qué sería el sentimiento de los santos qué debía de pasar san pablo y la magdalena y otros semejantes en quien tan crecido estaba este fuego de amor de dios debía ser un continuo martirio paréceme que quien me da algún alivio y con quien descanso de tratar son las personas que hallo de estos deseos digo deseos con obras digo con obras porque hay algunas personas que a su parecer están desasidas y así lo publican y había ello de ser pues su estado lo pide y los muchos años que ha que algunas han comenzado camino de perfección mas conocen muy bien esta alma desde muy lejos los que lo son de palabras o los que ya estas palabras han confirmado con obras porque tiene entendido el poco provecho que hacen los unos y el mucho los otros y es cosa que quien tiene experiencia lo ve muy claramente pues dicho ya estos efectos que hacen los arrobamientos que son espíritu de dios verdad es que hay más o menos digo menos porque a los principios aunque hace estos efectos no están experimentados con obras y no se puede así entender que los tiene y también va creciendo la perfección y procurando no haya memoria de telaraña y esto requiere algún tiempo y mientras más crece el amor y humildad en el alma mayor olor dan de sí estas flores de virtudes para sí y para los otros verdad es que de manera puede obrar el señor en el alma en un rato de estos que quede poco que trabajara el alma en adquirir perfección porque no podrá nadie creer si no lo experimenta lo que el señor le da aquí que no hay diligencia nuestra que a esto llegue a mi parecer no digo que con el favor del señor y ayudándose muchos años por los términos que escriben los que han escrito de oración principios y medios no llegarán a la perfección y desasimiento mucho con hartos trabajos mas no en tan breve tiempo como sin ninguno nuestro obra el señor aquí y determinadamente saca el alma de la tierra y le da señorío sobre lo que hay en ella aunque en esta alma no haya más merecimientos que había en la mía que no lo puedo más encarecer porque era casi ninguno el por qué lo hace su majestad es porque quiere y como quiere hacerlo y aunque no haya en ella disposición la dispone para recibir el bien que su majestad la da así que no todas veces los da porque se lo han merecido engranjear bien el huerto aunque es muy cierto a quien esto hace bien y procura desasirse no dejar de regalarle sino que es su voluntad mostrar su grandeza algunas veces en la tierra que es más ruin como tengo dicho y disponerla para todo bien de manera que parece no es ya parte en cierta manera para no tornar a vivir en las ofensas de dios que solía tiene el pensamiento tan habituado a entender lo que es verdadera verdad que todo lo demás le parece juego de niños ríese entre sí algunas veces cuando vea personas graves de oración y religión hacer mucho caso de unos puntos de honra que esta alma tiene ya debajo de los pies dicen que es discreción y autoridad de su estado para más aprovechar sabe ella muy bien que aprovecharían más en un día que pospusiesen aquella autoridad de estado por amor de dios que con ella en diez años así vive vida trabajosa y siempre con cruz mas va en gran crecimiento cuando parece a los que las tratan están muy en la cumbre desde a poco están muy más mejoradas porque siempre las va favoreciendo más dios es alma suya es el que la tiene a cargo y así le luce porque parece asistentemente la está siempre guardando para que no le ofenda y favoreciendo y despertando para que le sirva en llegando mi alma a que dios la hiciese esta tan gran merced cesaron mis males y me dio el señor fortaleza para salir de ellos y no me hacía más estar en las ocasiones y con gente que me solía distraer que si no estuviera antes me ayudaba lo que me solía dañar todo me eran medios para conocer más a dios y amarle y ver lo que le debía y pesarme de la que había sido bien entendía yo no venía aquello de mí ni lo había ganado con mi diligencia que aún no había habido tiempo para ello su majestad me había dado fortaleza para ello por su sola bondad hasta ahora desde que me comenzó el señor a hacer esta merced de estos arrobamientos siempre ha ido creciendo esta fortaleza y por su bondad me ha tenido de su mano para no tornar atrás ni me parece como es así hago nada casi de mi parte sino que entiendo claro el señor es el que obra y por esto me parece que alma que el señor hace estas mercedes que yendo con humildad y temor siempre entendiendo el mismo señor lo hace y nosotros casi no nada que se podrá poner entre cualquier agente aunque sea más distraída y viciosa no le hará al caso ni moverá en nada antes como he dicho le ayudará y serle a modo para sacar muy mayor aprovechamiento son ya almas fuertes que escoge el señor para aprovechar a otras aunque esta fortaleza no viene de sí de poco en poco en llegando el señor aquí un alma le va comunicando muy grandes secretos aquí son las verdaderas revelaciones en este éxtasis y las grandes mercedes y visiones y todo aprovecha para humillar y fortalecer el alma y que tenga en menos las cosas de esta vida y conozca más claro las grandezas del premio que el señor tiene aparejado a los que le sirven pliega a su majestad sea alguna parte la grandísima largueza que con esta miserable pecadora ha tenido para que se esfuercen y animen los que esto le hieren a dejarlo todo del todo por dios pues tan cumplidamente paga su majestad que aún en esta vida se ve claro el premio y la ganancia que tienen los que le sirven que será en la otra fin del capítulo 21 y